Los jueces se lo están poniendo un poco complicado, estamos pendientes de la ley de amnistía y cada vez están saliendo más informaciones sobre la relación, por un lado, de Puigdemont con Tsunami, porque ahora el juez apunta a que Carles Puigdemont podría haber estado en el origen de Tsunami Democratic, y también hoy hemos conocido más datos sobre esa presunta relación entre Rusia y el separatismo, incluso el diario del debate ha hablado de una reunión que mantuvo Puigdemont un día antes de que se proclamara la denominada República Catalana con un alto cargo del Kremlin, este le ofreció a cambio un ejército de soldados y dinero para poder financiar ese golpe separatista y también una eurodiputada letona que tiene mucha relación con el separatismo y que se ha sabido ahora que trabajaba para los servicios secretos rusos. ¿Todo esto cómo puede afectar a la aprobación de la amnistía? Digamos, todo eso no es que se haya sabido ahora, es que ahora se está gritando judicialmente, que es lo importante. Todos sabíamos que Puigdemont era un juguete por parte de Putin que quería desestabilizar la Unión Europea y lógicamente estaba aprovechando el conflicto que había con Cataluña y con el independentismo, eso lo aprovechó desde el primer momento. Y las conexiones no solo vienen de los tiempos de Puigdemont, ya vienen con los tiempos del propio Artur Mas, es decir, uno de los que estaba en esa conexión es David Badí, que es uno de los asesores de Mas. Entonces, siempre, digamos, Putin ha visto la posibilidad de desestabilizar la Unión Europea desde Cataluña. Lógicamente ha habido una conexión porque, digamos, el independentismo necesitaba un apoyo internacional que se lo estaba prestando Moscú y ahora lo que hemos sabido es que efectivamente se están acreditando con reuniones, con encuentros, con proyectos determinados, etc. Pero si eso lo dijo en el Congreso de los Diputados, que ya nos hemos olvidado, lo dijo Margarita Robles, cuando el independentismo en primera instancia le pidió la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, ella dijo que quieren ustedes cuando alguien intenta dar un golpe de Estado contra la legalidad apoyado por terceros países que intenta desestabilizar nuestro país. Y ya lo dijo en el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasó? Que al día siguiente tuvo que entregar la cabeza de bandeja de plata al independentismo de Paz Esteban y ya se cayó de todo eso. Pero allí lo dijo clarísimamente. Y el primero que lo sabía era Pedro Sánchez cuando llegó al poder porque tenía los informes del CNI que así lo acreditaban. Evidentemente, ahora su puesto depende precisamente de desentenderse de toda esa información y ahora relativizarla. Bueno, hay un terrorismo buen, un terrorismo malo, es decir, aquello que se hablaba antes de un sector blando de ETA, un sector duro, etc. Es decir, todos sabemos lo que es terrorismo, está perfectamente definido en el Código Penal del 2015, está definido en las directivas europeas del 2017 y está definido en el diccionario de la Real Academia. Tampoco hay que ir muy... Y lo que hubo en Cataluña fue un intento de desestabilización institucional utilizando armas de terroristas, claro. Se ha hecho incluso más que Rusia habría informado de sus intenciones de invadir Ucrania previamente al separatismo como uno con el objetivo no de desestabilizar esa Unión Europea, que esto también, esto sí que no lo conocíamos, que el que hubiese podido dar esa información de esas intenciones rusas al entorno de Puigdemont. Sí, eso no se sabía, eso es uno de los elementos nuevos que hemos conocido, en el sentido que le iban anticipando los planes para que el propio Puigdemont e independentismo no denunciara determinadas actitudes, determinadas clases de acciones, determinados comportamientos de socios o aliados del propio Putin. Entonces lo tenían puesto en antecedentes de los planes que el Kremlin iba a hacer de la invasión de Ucrania. Efectivamente eso es así y demuestra que esos lazos, esas conexiones eran muy intensas porque para participarle a alguien de un plan que vas a hacer inmediatamente quiere decir que hay una compenetración y que se ha llegado muy lejos en cuanto a asesores, intercambio de asesores, de financiación, etcétera. ¿Qué va a pasar con la ley de amnistía? Porque ya sabemos que ahora quieren librar, que pueda aplicarse a los de Tsunami Democrático, a los CDR, obviamente a Carles Puigdemont, con esa triquiñuela que se ha emboscado del terrorismo que atenta contra los derechos humanos. Pero lo que dice el juez García Castellón es que ese terrorismo sí que atentaba contra los derechos humanos, porque de hecho hubo muchísimos heridos, dos policías de ellos también de gravedad, inhabilitados ya para ejercer su profesión de por vida, y ahora se une el delito de alta traición por estas relaciones con Rusia. ¿Esto puede hacer que finalmente no se apruebe esa amnistía, bueno, que no se aplique esa amnistía a Carles Puigdemont y a los Tsunami Democrático? Bueno, la verdad es que el proyecto de la proposición de ley de amnistía está siendo una casi de plastilina, es decir, es que se está modificando cada minuto como respuesta a cada actuación judicial. El problema es que es muy difícil que todos esos delitos taparlos con una supuesta ley de amnistía, primero porque contraviene, digamos, tratados europeos, y estamos aquí no solamente ante actos de terrorismo, parece bastante evidente, sino un delito incluso de mayor cantidad, como sea de alta traición, evidentemente. Entonces, intentar que la Unión Europea, que los tratados de acogida a eso, se revela muy, muy difícil. De hecho, Gonzalo Bollé, que es el abogado del propio Puigdemont y el gran asesor a la sombra, y aparte de estar implicado en algunos delitos de blanqueo de un narcotraficante, conocido traficante, o su pasado precisamente terrorista, así lo dice, hay un agujero negro que va a ser muy difícil de tapar, es decir, por mucha intensidad que quieras, con mucha minuciudidad que le puedas poner a la ley, es imposible taparlo todo, porque lo que ocurrió en catalino es el hecho de una enorme gravedad y de una enorme extensión. Tapar eso es como intentar tapar.